Bueno, yo me llamo estos bolacitos y te gusta el platito, te voy con mi tiza y te ves chiquísimo. Y te ves chiquísimo y te ves chiquísimo. Y primero comenzamos. Chiquísimo. 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 Bueno, pues yo te hice tomatito y chile. Y te puse, te bota. Y no te olvides poner el agua. Empecé a cortar. Luego vamos a estar todos hasta ahora. Chiquísimo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.